Hola, bueno, estamos acá con Gastón, en la práctica de Begrano, recién termina, así que bueno Gastón, un saludo, ¿cómo andás? Bien, bien, ¿todo bien? Bien, 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 bueno, queremos acá, viste, que le manden un saludo a todos los chicos de la escuelita de Huinka, así que, bueno, mandarle un saludo grande y bueno, hoy por hoy estamos trayendo a algunos jugadores y queríamos, hoy no pudimos traer a algunos chicos, pero bueno, por lo menos hacer esta noticia para que la puedan ver ellos allá en Huinka. Bueno, un saludo grande a acá en la distancia, pero bueno, ya de poquito, por lo que me está diciendo Claudio, nos vamos acercando, hay contacto con el club, que es importante, así, bueno, a laburar, a trabajar para llegar acá y después, bueno, seguir subiendo, ¿no? Pero bueno, es importante que Claudio esté acá con nosotros, donde tienen ustedes la posibilidad de poder llegar al club, así que bueno, ojalá que sea con todos los éxitos, los esperamos acá cuando quieran, por el predio, por el club, bienvenidos sean, y bueno, sigan laburando, que en algún momento les va a tocar estar acá y van a tener que demostrar y llegar a primera, ¿no? Hoy disfruten lo que es el fútbol, lo que les puede enseñar Claudio, los profes, háganle caso, la verdad que es una linda etapa la que están viviendo con ustedes, donde yo la he pasado y es muy bueno porque te va a dar todo lo que necesitas para cuando llegues acá, estés con la experiencia y estés con todo lo aprendido para llevarlo a cabo dentro de la cancha cuando sea más grande. Así, bueno, desde acá del predio de Grano, un saludo muy grande para todos los chicos ahí de Huinka. Bueno, gracias Gastón.